¿Para ti qué día es hoy Raquel? Cuéntanos. Así es Charlie, vamos a revisar porque tenemos la probabilidad de lluvia en varias partes de la República Mexicana. Bueno, pues aquí podemos ver que esta zona de inestabilidad, 90% de probabilidades de desarrollarse, se encuentra al norte de Campeche y está dejando todos estos nublados que podemos ver hacia Veracruz, Tobasco, Península y Yucatán. Y por otro lado, también en el Pacífico sigue otra zona de inestabilidad con 90% de probabilidades de desarrollarse. Así que los nublados concentrados desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Días de muchas precipitaciones intensas en el sur de la República Mexicana y también en el occidente. Hoy sube la temperatura para Tijuana con cielo soleado, Mexicali con nublados parciales, Hermosillo y La Paz despejados. Los cabos van a llegar a los 30 grados. Tiempo seco para hoy en Juárez, en Chihuahua, en Culiacán con 40. Condición de lluvia de un 40 a un 50% de probabilidades de precipitación en Monterrey, Ciudad Victoria, San Luis Potosí. Hoy sí va a mantener tiempo lluvioso, vuelven las lluvias a toda la porción central del país. Luego de que ayer tuvimos tiempo seco, lluvias, Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, la Ciudad de México también. Con un 70% de probabilidad de lluvia a las 7 de la noche, tiempo más seco en León y en Guanajuato. Pero tiempo lluvioso en Morelia, en Colima, Aguascalientes y Zacatecas con periodos de sol y nubes para hoy. Ya lo habíamos dicho, el sur se mantiene con fuertes lluvias. Va a ser el caso del puerto de Veracruz, que hoy va a llegar a los 30 grados. También va a llover en Acapulco, por cierto, Cuernavaca, 28 grados, tiempo lluvioso en Oaxaca, Villahermosa, Tuxagustierres, Tapachula. Y seguirán las lluvias en Mérida, Campeche y en la zona de Cancún, Cozumel y Chetumal. Y yo también siempre quisiera que fuera viernes, Charlie. Pero es jueves, ya falta poquito, ya falta poquito. Pero es jueves, Raquel. Buen día, Charlie. Gracias, Raquel Mendes. Gracias, Raquel Mendes.